Un gran saludo a cada uno de ustedes. Hoy nuevamente estamos dando inicio a lo que es el curso virtual de Norma Zappa. El día de hoy, para empezar, vamos a ver lo que es las citas textuales fuera del párrafo. Ahora, llega a ser la continuación de lo que hemos visto el día de ayer, con lo que son las citas textuales. Ayer ya habíamos indicado que cuando se hace una cita textual, cuando es menor a 40 palabras, la cita debe estar en el mismo párrafo. Ahora bien, si el texto que vamos a citar es más de 40 palabras, ésta se debe hacer fuera del párrafo. ¿En qué consiste? Se debe escribir el texto en un bloque, es decir, en un párrafo aparte. Aquí ya no utilizamos las comillas. Habíamos visto ayer que en la cita textual dentro del párrafo utilizábamos comillas para diferenciar el texto que estábamos citando. En cambio, en la cita fuera del párrafo no se utilizan las comillas. Además, se debe tener una sangría del margen izquierdo de cinco espacios. Por otro lado, hay que reducir el interlineado. Generalmente, el interlineado en los trabajos académicos es de 1.5. En todo caso, aquí se debe reducir al sencillo, que en este caso sería 1. Y obviamente debe contener los mismos datos de la fuente, que es el apellido del autor, el año y el número de página del cual se está extrayendo el texto citado. Con esa consideración vamos a pasar a ver lo que es el ejemplo. En este primer ejemplo tenemos un ejemplo en el cual se resalta al autor. Ayer también habíamos indicado en la cita textual de que podemos resaltar al autor o simplemente resaltar el texto. Depende de la consideración que tenga el escritor en este caso. Si quiero resaltar al autor, obviamente el nombre o el apellido en este caso tiene que estar fuera del paréntesis, como se ve en el ejemplo. Seguido del año y el número de página entre paréntesis. Y viene la cita textual. Entonces, todo lo que está aquí, por ejemplo, aquí podemos ver, tiene un espacio de 5, del lado izquierdo. Además, el interlineado está en sencillo. Porque aquí si ven en el segundo párrafo, aquí el interlineado ya está en 1.5, normal. Esto hace que se diferencie del resto y también hace notar que es una cita textual. Pero, en este caso, es más de 40 palabras. Ya, también habíamos hecho notar ayer de que no podemos citar textualmente más de 500 palabras, salvo tengamos el permiso expresa del autor. Ya, entonces con esa consideración, aquí en este ejemplo, estamos resaltando al autor primero. Perdón. Entonces, esas son las dos formas de desarrollar lo que es una cita textual fuera del párrafo. Ya, entonces con eso complementamos lo que hemos visto el día de ayer. Ya, y debajo de este contenido también voy a dejar una tarea para que puedan desarrollar la misma, tomando en cuenta un texto cualquiera. Entonces, nos vemos en el segundo, en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!